Muy bien, estamos de regreso para hablar en nuestro consultorio legal sobre un tema pues que está dando mucho de que hablar también, es la jubilación y está la abogada Silvana Valladares con nosotros, quien va a atender todas sus dudas por si acaso, si necesitan preguntarnos algo a través de nuestros números que están en pantalla, bienvenida abogada, un gusto tenerla. Muchas gracias, buenos días. Los números recordemos para que los escribamos. Y también luego hablar de cómo está la ley dispuesta ahora con respecto a la jubilación. Bueno, muy bien, buenos días. Efectivamente, lo más importante que todos debemos tener presente en este momento es que estábamos hablando de un proyecto, es decir, todavía no es la ley, no se han modificado las actuales regulaciones. Se está discutiendo y justamente por la polémica que ha causado, pues es un tema que está totalmente en boga. La propuesta tiene, justamente hoy día en un editorial hablaba alguien de cuáles son los dos puntos de vista que ha tenido el gobierno a través de su director del IES para hacer esta propuesta y hacen referencia a dos puntos. El primero es que indica el director del IES que la calidad de vida en el Ecuador ha mejorado y que la gente vive mejor y que la expectativa de vida es mayor. Y también el segundo punto de vista que decía es que ahora hay menos hijos. Entonces, hacía relación que estos dos puntos de vista tienen relación directa con que las personas podrían tener mayor calidad de vida y por lo tanto mayores expectativas de seguir trabajando hasta mayor edad. Y esta propuesta para reformar la ley, ¿exactamente qué dice? Efectivamente que en lugar, por ejemplo, actualmente existen varias maneras de jubilarse, pero a regla general son 60, 65 años de la mano de las aportaciones que sean 30 años de servicio o 15 años de servicio. La propuesta va de la mano para incrementar, que no sean 60, sino 70, 80 años de edad para jubilarse. Y los argumentos que quien hace esta propuesta son los que mencionaba precisamente la abogada, que ha mejorado la calidad de vida de los ecuatorianos. No se sabe en qué se ha basado para entender esto, porque eso tiene que ser medible. Y también que no tienen tantos hijos, ¿no? Por lo tanto, hay muchas personas que se siguen... Y la expectativa de vida, ¿no? Dice que la expectativa de vida de los ecuatorianos, por decir, si antes eran 80 años, ahora son 90. Si antes eran de 80, 83. 80 para los hombres, 83 para las mujeres, ahora son 90, 93, 94. Claro, sin embargo, eso ha sido muy cuestionado y es importante actualizarnos, conocer lo que está sucediendo, pero esto no es que sea reformado, apenas es una propuesta, una tienen que debatir, tienen que argumentarla. Y mientras tanto, vamos a hablar ahora de lo que sí se da en nuestra ley en cuanto a la jubilación. Es decir, que la edad para jubilarse actualmente está entre los 60 y 65 años. Existen cuatro formas de jubilarse. Recordemos que estamos hablando de la jubilación ante el IES. Porque nosotros en nuestra legislación tenemos dos tipos de jubilación. La jubilación que usted recibe del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la legislación que recibimos que se llama la jubilación patronal, que es directamente con nuestro empleador. Cuando nos referimos a la jubilación del IES, tenemos cuatro momentos en los que una persona puede jubilarse. Si usted tiene 40 años de servicio, no importa cuántos años tenga. 40 años de servicio, me refiero a aportaciones al IES. Que sean seguidos, no importa. No importa. Continúo o discontinúo, pero que tenga 40 años de aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no importa la edad que usted tenga. Entonces, si usted está afiliado desde cuando tenía 18 años, cuando tenga 58 años, usted se puede jubilar, aunque no tenga la edad mínima por el IES porque tiene las aportaciones. Y si tiene, el segundo... Y si trabaja, comienza a trabajar tardíamente, digamos. Claro, esa sería la siguiente forma de jubilarse. El segundo momento es si usted tiene 60 años y 30 años de aportaciones. Ahí sí necesita tener 60 años y 30 años de aportaciones. La tercera forma sería si usted tiene 65 años y 15 años de aportaciones. Y si tiene 70 años, se puede jubilar con 10 años de aportaciones. Esos son los cuatro momentos. Entonces, como vemos, en uno no importa la edad, sino el número de aportaciones. Y en las otras opciones, sí importa la edad, que son 60 años, 30 años de aportaciones, 65 años, 15 años de aportaciones, 70 años, 10 años de aportaciones. ¿Y qué pasa si existe una discapacidad? Bueno, en el caso de la jubilación, por discapacidad se necesitan otros requisitos. En primer lugar, su discapacidad tiene que ser mínimo del 30% y esta discapacidad tiene que estar avalada por el Ministerio de Salud y por el respectivo carnet que otorga el Ministerio de Salud en que usted tenga una discapacidad del 30%. Si es una discapacidad física, necesita al menos 300 aportaciones, que son 25 años de aportaciones al IES. Y si es una discapacidad mental, al menos 20 años de aportaciones. Correcto. O sea, hay otros requisitos. La edad no importa en este caso. Exacto. Eso iba a decir porque hay muchas personas jóvenes que en el transcurso de su vida adquieren una discapacidad. Si me ha dado alguna discapacidad y entonces también deben saber cuáles son sus derechos sobre este tema. Ahora, una vez que se decide realizar este trámite de la jubilación, ¿cuáles son todos los pasos que debe seguir, los requisitos, a dónde debe acudir? Esta también es una pregunta súper importante porque lo que todos debemos conocer es que esto es un trámite gratuito que se hace de manera personal ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De hecho, es online. Entonces, usted con su clave y con su usuario ingresa a la página, ya debe estar cesante, es decir, ya tiene que haber salido de su trabajo, tener las aportaciones, tener la edad o tener las aportaciones y no la edad, como lo hablamos hace un momento, llenar el formulario, tener registrada una cuenta de ahorros, que es donde el IES le va a depositar el monto de su jubilación. ¿De cualquier banco? Sí, de cualquier banco, una cuenta de ahorros. Perfecto. Y el trámite es absolutamente gratuito y se demora, de acuerdo a las instrucciones del IES, entre 10 a 15 días. Bueno, y ahora también sería bueno saber, ¿cómo se calcula el porcentaje, el valor que esa persona va a recibir, según el sueldo? Es también una pregunta muy importante y para que todas las personas conozcan, en la página del IES existe una calculadora. La pensión se calcula en función de las mejores aportaciones, de los sueldos que han tenido, con los años, con la edad y con una tabla que está establecida en la ley. Sí, porque hay personas que cambian de trabajo, entonces en un trabajo ganaron 1.500 dólares, en otro trabajo 500, en otro trabajo 800, así como el mínimo. Sí, es súper importante, es súper importante. Es un valor que está establecido en la ley con una tabla, en relación a los años de servicio y al monto de los sueldos que ha recibido. Pero es súper importante saber que hay mínimos y máximos. Esto es súper importante que las personas conozcan, porque hay un techo también que año a año el IES lo va poniendo. Por ejemplo, en el 2018 no podía haber una pensión superior a 2.100 dólares, ni menor al sueldo del año anterior. Entonces, esta información también está en la página del IES. Claro, y se va reformando. Y se va reformando año a año, exactamente. Año a año, correcto. Entonces, bueno, hay que hacer hincapié en que este trámite es gratuito, que usted no tiene que pagar nada para hacerlo y que tiene que ingresar a la página que nos recuerda, por favor. Del IES. Del IES, perfecto. Que debe ser www.ies.gov.es. www.ies.gov.es. Tenemos antes preguntas, ¿no? Así es. Bueno, dice mi mamá ya tiene 60 años, pero estuvo 10 años sin aportar. ¿Se puede jubilar así? Depende de cuántas aportaciones haya tenido anteriormente. Por ejemplo, ya puede haber estado 10 años, pero quién sabe, no lo dice el ejemplo, si tenía ya sus 30 años de aportaciones. Como tiene 60 años y 30 años de aportaciones, puede hacer su jubilación. Y que de pronto no lo ha hecho. Y lo que, cuando dejas de trabajar un tiempo y dejas de aportar, porque si es, muchos abogados, o bueno, entendidos en el tema, siempre te aconsejan de que, ok, saliste de un trabajo y ya no estás aportando, pero te puedes afiliar independientemente, eso también va contando, ¿no? Claro, por supuesto, es súper importante, la jubilación es que sea usted empleado y que la aportación se la ha hecho a su patrona o también la aportación voluntaria cuenta. Entonces, con miras a tener el número de aportaciones es precisamente esa recomendación. Y también por el tema de los préstamos que uno puede hacer y otras prestaciones que tiene el IES, exactamente. A ver, tengo otra pregunta. Tenemos otra pregunta de una televidente que dice, yo soy asistente doméstica y ya tengo 72 años, mi jefa no quiere que me jubile. ¿Qué debo hacer? Solo me afiliaron hace 5 años. Bueno, lamentablemente, tiene que tener con más de 70 años, 10 años de aportaciones. Y ojo, que la jubilación no es que el empleador tiene que autorizar o darle permiso para que se jubile. Eso es importantísimo. Es súper importante. Es el derecho que tenemos las personas que hemos estado aportando, pero en el caso de ella tendría que o iniciar un proceso para que se le reconozca los años de servicio y se obliga al empleador a hacer la afiliación con efecto retroactivo para que ella pueda acceder a la jubilación. Eso, cuando usted menciona eso de la afiliación con efecto retroactivo, ¿quiere decir qué exactamente? Que cuando una persona tiene un conflicto laboral con un empleador, solía pasar mucho, ahora por las regulaciones que tenemos hace algunos años, mucho menos, pero solía suceder que yo tenía 10 o 15 años trabajando con mi empleador y recién a partir del mandato de 2008, que fue que se hizo esta reforma, esta gran reforma a nivel laboral en el Ecuador, recién, obligación fue siempre, pero el gobierno lo puso como un proyecto macro en el 2008, mayo del 2008. Entonces, digamos, yo tenía 10 años trabajando antes, pero recién me afiliaron en el 2008. Me perjudica a mí, por supuesto, en mis afiliaciones. Es muy común, pero si yo inicio un proceso laboral y en ese proceso laboral se llega a determinar con una sentencia ejecutoria en firme, que efectivamente yo empecé a trabajar desde el 2000, a mi empleador lo van a obligar para que me reconozcan esos años y las aportaciones y yo puedo tener acceso de pronto a mi jubilación. Perfecto. Otra pregunta, yo estoy jubilada voluntariamente, ¿cuándo me toca jubilar? Eh, lo mismo, exactamente, de las cuatro opciones que hemos dado, el número que se le acople a su casa en particular. Yo tengo tres años de jubilada, ¿sí puedo hacer préstamos quirografarios? Bueno, es otro tema Este es otro tema, ese es el tema de los préstamos Los préstamos quirografarios o los préstamos hipotecarios van de la mano con el tema de las aportaciones que se están haciendo realmente Exactamente, porque la garantía del IES de que le van a pagar es justamente los fondos de reserva Pero si podría ser una persona jubilada, si puede hacer un préstamo Ahora, si una persona se jubila, bueno, dependiendo la edad y en qué Proceso esté, y si quiere volver a trabajar Puede hacerlo Todavía que creo que hay muchas personas que están en este proceso Que trabajan y están jubiladas, pero trabajan el tiempo que quieren Pero tiene una restricción, tiene que esperar un año y puede empezar a trabajar inclusive con su mismo empleador Pero durante un año no puede tener esta actividad Perfecto, bueno, creo que las dudas más importantes quizás, no sé si nos quedaron algunas preguntas Pero muchísimas gracias a todos por escribirnos y gracias abogada también por orientarnos en este tema Estaremos pendientes de esa reforma Silvia, tenemos recomendaciones Así es, bueno, es que la mejor forma de escapar es a bordo del SUV más seguro de Europa Con diseño expresivo, 168 caballos de fuerza, transmisión automática de 6 velocidades Conectividad inteligente a través de comandos de voz 7 airbags, control de cambios y mandos al volante Pues Quito Motors presenta su nuevo SUV Escape La mejor forma de escapar Y ahora sí, nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con más